Llega la hora de la mañana que todo el país espera Llega el gran Gustav Festejando una década en las cosas en su sitio Un actor, 25 personajes Y 10 años de sátira y risas Porque con la audiencia fue humor a primera vista Soy uno, soy, no lo follen Hola a todos, soy Luis de Lía Y es verdad, y yo soy Julio César, ¿verdad? No, Dios No, Dios La verdad que sí que llevo el sacrificio para ser Luis Suárez, ¿verdad? El humor salvará al mundo Pero por favor, qué expectativa que hay No entra, no cae un alfiler Un alfiler hoy en el tren Es un regreso, para mí es muy importante Regreso de Pordoquero 2015, ¿cómo le va? Un placer, un placer Hoy estoy con mi clásico smoking negro, clásico Para la gente, para el público Para la renta La renta Muy bien Ça va, ça va bien Merci ¿Ustedes todas en Francia? En el Foy-Bercher Hola, bien En el Marelo Rouge Está bronceado Ahora se va a partir Le veo Ya, se corrieron, ¿eh? Y con ustedes Juan Pordoquero ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí comenzamos otra mañana de Mate Concert Mi nombre es Juan Juan Pordoquero de Gumal Pordoquero Porque soy el humorista y ¡Ex! Ventríloquo ¡Ex! 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 ¿Ex? ¿Este año seguro que es ex? Porque mire que Después tenemos sorpresas Y golpean la puerta Y esas cosas raras Ex ventrículo número uno Ventríloquo, perdón Usted sabe que no quiero decir malas palabras Humor fino e inteligente Con un popurrí de chistes viejos Porque los viejos hay que quererlos Gin Tonic y a manos para todos ¡Claro que sí! Bueno, por estar bienvenido Ya le están mandando mensajes Para Juan Pordoquero Mire, como le gusta a usted Para empezar bien Arrancar con buen video Un bocato de cardinal Sí ¿Cuál es el tenista que salta más alto? ¿Cuál es el tenista? Sí ¿Cuál? Va a brincar Excelente Humor sano Excelente Humor sano Excelente Mire lo que hago Excelente Veo que ha cambiado Veo que en enero Gracias a Jaime Clara El aplauso Jaime Clara Por supuesto Un genio Alguien que sí sabe de cultura Al igual que Martín Fablet Con sus aportes Han limpiado A los hooligans del humor Que venían A ver Estimulando ¿Verdad? El mal humor Y la verdad Hizo la predica Dejadme Clara Se ve que está dando sus frutos Finesa Porque ahora sí Finesa Este dice Señor Pordoquero Humor fino Como usted merece Gracias Que Dios te bendiga Doctor que me aconseja Para que mi mujer no quede embarazada en vacaciones Amigo Y llévela con usted Dice Alejandrito Bueno Es brillante Es brillante Por lo menos es fino Después se va uno familiar para Juan Familiar también Gracias La familia es fundamental Miren los retratos familiares Siempre ha sido muy tierno Los chiquilines El abuelo pelado La tía flaca Y mamá la cabezona Ese creo Buen día para nosotros Creo que ese no No creo que ese no 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 Ese coló ese No 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 Eric vámonos Venga por cualquier Eric hay que irse No 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 Llegaron los hooligans del humor No fue una Es la excepción Que confirma la regla 6900 Los mensajes Para humor fino Como se merece Exactamente Un hombre Un caballero del humor Como Juan Pordoquero Estuve en mi isla privada Ignacio Si usted me pregunta Por donde estuve de vacaciones Yo tengo una isla privada Usted tiene una isla privada La isla de Tetiaroa ¿De qué? Tetiaroa Allá por Hawái Se la compré a mi amigo íntimo Que ya no está ¿A quién? Marlon Brand ¡Ah, güey! Marlon Brand No lo puedo creer Es excepcionado Usted cruza del archipiélago De isla a isla Caminando Y el agua es Como va de la canilla Transparen Ay, qué divino Por favor Está invitado ¿Ah, crees? Algún fin de semana Que pueda ir ¿Cómo no? Vamos en mi avión privado Como hicimos Piloteado por mi chofer Augusto Augusto también maneja el auto Y el avión todo Por supuesto Maneja todo Y, y, y Un saludo para Augusto Que está escuchando En la radio de la limusina ¿Y quién más fue? Mi abogado Eric Que era el copiloto Era el copiloto ¿Cómo está Eric? Eric, mire lo que es Eric Ese bronceado Que me acompaña a todos lados Mi abogado Eric Que Dios te bendiga ¿Qué me muestra? Que se baja el pantaloncito Que tiene Ah, que está todo quemado ¿Qué hace Eric? ¿Hizo nudismo? Porque hay un sector de la playa Para aquellos que le gustan Como Chihuahua aquí Hizo nudismo Yo no hago nudismo ¿Que tomaba sol boca abajo? A Eric le gustaba mucho A ese sector de la playa Bueno Y cuénteme ¿Te sabe lo bien que pasó? Mi amada esposa Amanda Con la que mando un beso enorme Te amo Amanda En el amor tantos años 60 años juntas 60 años Y mis dos jóvenes hijas Agatha y Mildred No sabe cómo chapoteó Mi perro Aristóteles Que también escucha En las aguas de allá Por supuesto Ese sí es el Pacífico Sí, lo inteligente que es Aristóteles Y debo admitir Que extrañé a mis vecinos Las familias Cupcakes y Muffins Ah, cierto De mi querido barrio privado Belvedere Hills Que bueno Los Cupcakes y los Muffins Se fueron de vacaciones A sus respectivas islas del Caribe Que cada familia Ah, todos tienen Ah, qué barrio Está de moda Pero qué barrio el suyo, eh Por favor Y voy a comenzar con el humor fino Ollentes de Radio Sarandí Juan Juan por doquier Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá En la escuela me llaman peludo Y la madre dice al marido Roberto, el perro está hablando Bueno Fino para que cuenten Los niños en la escuela Un tipo entra a una tienda Hola, ¿Venden serruchos? No Lo siento Y cierras A las nueve puntos No Bueno, humor fino Claro que sí Este es del ruso Y dice humor fino, eh Señora Su auto Ni tiene placa Le dice el inspector Claro Lo cepillo con colgate Ice Finísimo Es finísimo Lo que pasa Le voy a explicar una cosa Cuando la gente no escuta Tiene placa, claro Claro, placa Es finísimo, ¿Verdad? Sucede esto No No captan el humor Por eso Los libros no muerden Hooligans del humor Los libros no muerden Ahí tengo otro fino Este está bueno Dice ¿En qué se parece un casamiento A un divorcio? Caramba ¿En qué se parece un casamiento A un divorcio? Dice El casamiento Arroz Y el divorcio Todo paella Excelente Excelente Ha cambiado Estoy emocionado Ignacio Porque ha cambiado Se han ido los ordinarios La verdad que sí, eh Se han ido los ordinarios Brillante Brillante Se congratula De tener esta renovación En el nivel de la audiencia De Radio Sarandía El mate con ser de Se encuentran dos Y dice Perdón ¿Es usted el jardinero? Sí Bueno, ¿cuándo piensan Arreglar los árboles del jardín? Cuando podamos Muy bien Esos son los juegos De palabras sanos De ingenio Exactamente De que se puede contar En cualquier salón ¿Verdad? Dos amigas se encuentran Dice Ya he conseguido Que mi novio Me hable de matrimonio Después de haber estado Saliendo seis años ¿Ah, sí? ¿Y qué te dijo? Que tiene mujer y tres hijos Llegó Juan Juan Coloquer Muy bien Dos niños Se centraron a la mesa Para la cena Cuando uno le pregunta Al otro Oye ¿Tú rezas antes de comer? Y el otro responde No Mamá cocina bien ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo muchos mensajes Que están llegando al 6906 Estoy aplaudiendo Porque ha cambiado Ha vuelto La vieja Radio Saratí Sí, la verdad Esto es la vieja Radio Saratí Rubén Castillo ¿Eh? Esa cultura La farmacencia cultural Acá hay uno que dice Por lo que el fino ¿Qué es más moderno? ¿La masturbación masculina O la femenina? Bueno, a ver La respuesta es La femenina es digital La masculina es manual Brillante 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 ¡Brillante! Estoy contento Estoy contento Este es el humor Que a mí me gusta El humor de Juan Por lo que el Muy bien En un teatro Un hombre se encuentra acostado Ocupando varias butacas Despatarrado con sus piernas Y brazos Ajá Al observar su actitud El acomodador Le pregunta con ironía ¡Ja! ¿Está cómodo? ¿No quiere que le traiga un cafecito? Y el hombre le responde No, idiota Llama a una ambulancia Que me caí del palco ¿Qué se pone Superman Cuando sale de la ducha? ¿Cómo? ¿Qué se pone Superman Cuando sale de la ducha? No sé Superfume ¡Pua! Pensé que se ponía la capa Pero menos ¿Qué dice? ¡Hola, hola! Acá tengo un... ¿Habladora? Habladora tu abuela Respetamos Cosa traería ¡Ja! Tengo otro Están llegando mensajes Y me parece ¡Hola, hola! ¿Está armando? No Apenas voy por las instrucciones ¡Ja! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, conchita! ¡No! ¡Con Tarzán! Tengo uno que dice Tenemos un negocio familiar Papá Arranca la jornada No, no lo voy a dar Por respeto a por doquier Es lamentable No, sí, sí También va con algo de mamá Mamá está hasta acabar Mamá está hasta acabar Dice Pero no sé Porque sigue la jornada ¿Entiendes? Pero no, no, no Buen día Uno familiar Dice Papá y mamá Se cayeron de la moto ¡Uh! Papá tiene la pierna rapada Y mamá La cabeza cortada ¡Saludos a Juan! Dice ¡Pobre! Es un drama eso No, no, carly Me voy a retirar A mi novia le dicen Torta frita Porque se la come doblada ¿Eh? No, saludo para mis hermanas Inseparables Justa y Celina Donde va Justa Va Celina No, no, no No, no, lamentable No, momento Lamentable Lamentable Soy del Garrafa Y acá en el Cerrito Anoche estuvo el bombi En el ensayo De la comparsa de Canela Y se violó hasta la mamá Vieja, dice A la pelota Lamentable No lo nombre, por favor Saludos a todo el Cerrito No lo nombre Hablando No tiene novedades, ¿no? La verdad Es un muñeco bombillista, ¿no? Ninguna Porque pasó No quiero hablar No quiero hablar No sé por dónde estará Después del Toro Internacional Se escucha la siguiente Conversación telefónica A ver Disculpe Ya llegó Julio allá Caballero No sé de dónde llama usted Pero acá todavía es mayo Es fin Muy bien Es mayo, Julio Son cosas entonces Claro, es fin Aún lo hacen disfrutar Oiga, de co... Caramba No sé, ahora pasa Son las 10.30 en punto Capaz que es por eso Porque Yo como en enero no estuve Capaz que hay un informativo A las 10.30 ¿Será eso, no? Valeria Superchi Bueno, ¿cómo andan? Buen día Acaba de viralizarse en Internet Y Whatsapp Otro video grabado En Punta del Diablo El mismo fue grabado Por un celular En un descampado Cerca de la playa Ya las autoridades De delitos informáticos Tiene plenamente Identificado al protagonista E instigador De este video Sería Un muñeco de madera ¡No! 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 ¿Un muñeco de madera? Y hay más datos Porque se sabe Que es apodado Bombi ¡No! ¡Erik! ¡Toma nota! Y hay todavía Yo sé que esto genera conmoción Pero déjenme decirles los detalles Porque en el video Que autograbó Esta persona Se lo... Bueno, este muñeco No lo puede llamar persona A un muñeco indeseable Me pido por favor Que no lo llame persona Muñeco de madera Se lo puede ver completamente desnudo Mientras comienza Entre los matorrales Un desfile orgiástico Que es furor En las redes sociales hasta ahora Y el video ya se puede ver Y aquí tenemos El audio ¿Tienes el audio en el video? Por favor, no se hagane No, no, pero... ¡Opa! ¡Hola, nena! ¿Cómo está? Con mucho calor, Bombi Necesito sombra Y ponete debajo de esta No, no, no No, no, no Corte Ay, pero... ¡Qué grande es! ¿Y esto? Es un quebracho Un... Un pino Brasil Lamentable ¿Qué hay? ¡Ay, bonsai no es, viste! ¿Viste? ¿Viste que estoy grabando? Por favor, cortela Ay... ¡Ah! No, no, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ese perrito es tuyo también No, el perro no El perro no Vení, pichillo, vení, vení No, no, el perro no El perro no, por favor, Dios Mirá para el faro del polonio Mirá para el faro del polonio Por favor, corte esto Por favor, por favor Y esa vaca No, la vaca no Esa vaca no La vaca no Ven para acá, mi amor Vení, vení, vení No, no, pero no, perdona No, no No, no, lamentable Esto es lamentable, Dios Ahora, pare, chica Venga, te doy una ¿Y eso que con la otra mano estoy grabando? No, pero... ¿Y no saben cómo le doy? No, eh Lamentable No, 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 perdona, viejo Ay, se me cae el celular No puedo grabar Por favor No puedo creer Este es el video Es bombillita Esa voz la reconocemos todos Lamentable, Ignacio Bueno, toda la policía Está movilizada Para capturar al muñeco de madera Así que, bueno Vamos a seguir informando Gracias, muchas gracias Excelente periodista Perdón por hacer la voz Lamentable Bueno, gracias Agradezco Me acepta la discusión Chau Lamentable Acá ahora en puntos Informativos a la diez y media Pero sería que ameritaba La noticia Otro video Hicimos un informe hace dos días Donde hablamos de que la justicia procesó A los que habían acosado a esa chica Y después a los que habían subido el video En Whatsapp Y este ser Esta porquería ¿Por qué hay que llamarlo por su nombre? Porquería ¿Está escuchando lo mismo? No 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 Están golpeando la puerta Está porqueriándole ahora Le dije que no le abro Le abrió él ¡Mirálo! ¡Mirálo! ¡Bombisita! ¡Ahora sí! ¡La radio a la radio! ¡Mirálo! 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 Echeme una cosa ¿Qué estuviste haciendo? ¿Pero qué hace de nuevo? Porque mirá el celular este Entonces me da por grabar Sí, claro No perdoné nada Pero ya se viralizó ese video Y ese que tiene como ochenta mil visitas ¿No? Pero escuchame una cosa ¿Qué estuviste? ¿Viste cómo le daba todo, no? Sí, lo escuché No le hago cargar Todavía no lo vi Mientras un robot tiene dos. No, no, no. Es una cosa. No lo vi, lo escuché, pero me alcanzó y me sobró con eso. Viste, escapado. Pero no probaste ni a la vaca, un desastre. Mirá, pasaba la vaca y le di, ey, me dejes de ser feliz, escuchaba, el perrito me dejes de ser feliz. Pero vos, Villita, vos sabés que procesaron a los que hicieron algo similar. De pieza está bien, acá fue todo con consentimiento. La vaca no se quejó, nadie hizo una denuncia. Porque me ven a mis enamoran, viste, ahora hay alguien que me ven a mí como la audiencia. Más que la diferencia es esa, fue con consentimiento. ¡Un besa, Juan! ¡Mirá lo que traje acá, Juan! ¿Viste el palote este? ¡Por doquier! ¡Reacciones! ¡Mirá, la saqué, Juan! ¡Por doquier! ¡La saqué, Juan! ¡No! ¿Qué haces con él? ¡Por doquier! ¡Diga algo! ¡Mirá! ¡Vas a traer un salido profundo! ¡Mirála, Juan! ¡Por doquier, diga algo! ¡Por favor, sáqueme eso de la cara! ¡Sáqueme! ¡Sáqueme eso de la cara! ¡Vomillita! ¡Sáqueme eso de la cara! ¡Mirá! ¡La saquen, Juan! ¡Está más grande que nunca, Juan! ¿Y dónde es esto? ¡No! ¡No quiero ni mirar! ¡Basta! ¡Basta! ¿Querés tener una besta, verdad? ¡Basta! ¡Está increíble! ¡Y es luminosa, viste! ¡Soy tu padre! ¡Soy tu padre! ¡El Bobby es tu padre! ¡Olega el Bobby! ¡Tengo una oyente que... una mujer que dice ¡El boludo de mi marido iba a prender la computadora para ver el video! ¡Soy un pelotudo! ¡Está de verdad! ¡Seguí buscando! ¡Voy a decir que te grabo una pelotuda! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! A ver, por doquier, este muñeco va a ser buscado por la policía. Acaba de hacer algo imperdonable. ¡Soy tuve una cosa, Juan! ¿Querés grabar un video conmigo? ¡De ninguna manera! Usted no presenta lo prohibido. Usted es un insulto al humor. Cuando hay gente en el mundo que muere por hacer humor, si bien no es el estilo de humor que yo pregono, pero lo respeto. Lo que dice es que usted, usted es el que debería desaparecer. Porque usted hace todos los chistes prohibidos, sexuales y religiosos. A usted hay que hacerlo desaparecer. Usted es que se mete con la raza, los dioses y los oés. Usted es una lata de basura. De usted hay que deshacer. Ah, bueno. Lamentable. Usted es el insulto al humor. Eh, no, no está... No, me parece que se le fue la mano, Juan. ¿Eh? Me parece que se le fue la mano. No, no, la verdad tiene razón. ¿Crees que cuente un chiste? No sé qué conto. De Mahoma, algo. No, de Mahoma no. No, no viste. ¿Qué se puta, no? No puedo contar un chiste. ¿Un chiste de qué? Algo así, uno de árabe. No, qué arre. Que huele toda la mierda. Mira, justo, después de la tanda vamos a estar hablando con un especialista en el Corán y en el Islam y vamos a hablar de esas cosas. ¿Y qué? No, por favor. ¿Qué? No, 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 no viste el... ¡Por favor! Con Charlie Hebdo, no jorobes. No, con eso no sé. Me resulta que va a Mahoma y le... No, no, que va a Mahoma. Nada, por favor. Usted es un maleducado. Por favor. Usted es un zoés. ¿Zoés? Zoés, zoés. Dígaselo. Usted es el alga tóxica en el mar del humor. Usted es la sombrilla que se vuela en la playa del humor. Usted es la insolación de la cabeza del humor. Usted es la rajadura en la tabla de surf del humor. Usted es el agua viva que es pisada por el pie del humor. Usted es la ola que chupa el castillo de arena del humor. Usted es la arena que se mete en el ombligo del humor. Usted es el paspe. Usted es el paspe en el york de baño del humor. Ay, sí, horrible. No, me pasó. Pase, Juan. Pase, Juan. Increíble lo que él inventiva de por doquier para insultar con altura. Y no insulté, discúlpame. Me extralimité. Y soy pacífico. Pero si tuviera un palo se lo daba en la cabeza. No, no, no. Pero lejos de mí todo tipo de violencia. Bien, bien, bien. Mirá qué palo para tocar el tambor hoy. No, no, basta. Vos también, por favor. Ah, claro, son las llamadas, seguro. Salís en las llamadas, me dijo una gente. Salgo, salgo, salgo en las llamadas. Una gente me dijo que estuviste con Canela anoche. Sí, se pasa Canela. Sí, bueno. Se pasa Canela. Y la baracundanga que tiene Canela. Mirá cómo se mueve, mirá. Canela, te quiero, Canela. Hoy estoy ahí con Canela. Mirá los muñecos, mire, mire, mire. Ahí ahora está Canela. Después estoy con la Tina, Tina Ferreira, con todo. Mirá cómo se menea. Porque con esta también podés tocar el tambor. Pero también te hago de escobillero con la misma y te hago de escobillero. No, no, no. Y mirá, te hago el viejo ese, este viejo que estaba ahí. Por lo que, por lo que, por favor. Por favor. Ponga un poco de orden. Ponga un poco de orden. Deje de bailar, es lamentable. No se, por favor, no se menea así. Por favor. Que te corro, que te agarro, que te chibulón. Un poco de orden. Que te corro, que te agarro, que te chibulón. Un poco de orden, querido. Por favor, córtela. No, no, y encima viene este maldito. ¿Quién viene acá? Mirá. Hola. Mirá, Pinocchio. Soy Pinocchio. Es Pinocchio. No digas Pinocchio, es Pinocchio. Pinocchio, ¿cómo te va? Bien, feliz año, oyentes de Radio Sarandí. Como presidente de la OM, Organización Mundial de Muñecos de Madera, doy la bienvenida a este 2015. Y es inadmisible que hayas grabado ese video. Opa. Deja la vida. Opa, opa. Eso no se hace, eso no se graba. ¿Y es miembro? Y es, no, no se graba. Y es miembro de nuestro, este miembro. No, 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 ey, 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 son miembro de la OM, eso es lo que está diciendo Pinocchio. Y es de gremio. De, como es, Organización Mundial de Muñecos de Madera. De Muñecos de Madera. Y proponemos que pidas disculpas por ese video. Tomá, tomá. Y también por tu humor, que encarna a todos los prohibidos. Opa, mirá, se puso los pantalones. Ah, no, no se puso los pantalones. Sigue con la bermudita, Pinocchio, ¿no? Sí, se me mete para adentro. ¿Se te sigue metiendo? ¿Me la sacó? Y bueno, dale. Bueno. No, 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 no. Ojo. Se te mete muy para adentro. No, no, no importa. Lo que importa es lo que... ¿Qué es lo que hace cuando te sacas el gironcita? Lo que importa es lo que... Está, por favor. ¿Cómo chupa tramo? El presidente de la OM te acaba de decir, bombillita, como presidente de la Organización de Muñecos de Madera, que ese tipo de cosas no se puede hacer más. Es libertad de expresión. Esto es libertad de expresión, no jodan, eh. La libertad de expresión tiene unos límites. Pero pueden ponerte una bomba. No puedes insultar así. Bueno, además, claro, sí. Hay que tener en cuenta... La bomba te voy a poder agarrar en la cola. No, no, no. Ey, ey, ey. Por favor. Estás rodeado por todos lados. Todo lo políticamente incorrecto que encarnas ya no lo podrás hacer. Ah, la pelota. Mira a Pinocchio como... Y se va a regular esto por ley. Ah, sí, la ley. Así que te instamos a contar un chiste fino. ¿Un chiste fino? ¿Un Pinocchio? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Pinocchio. Sí, yo también. Pinocchio. Bueno, Pinocchio es también. Bueno, está bien. Pero no creo que tenga posibilidad. ¿Por qué no comienza este 2015 contando una finesa? ¿Qué parece, por doquier? Mira que esto ya es lo que vi. Me parece que no son por todos lados. Esto es la libertad de expresión. Puedes decir lo que quieras. Lo que quieras no. Pero fíjate que ahora hay una ley de medios. Epa, no hay que tener cuidado con las cosas que se dicen al aire. Bueno, voy a hacer por primera vez, porque es el 2015, un chiste sin decir una sola mala palabra. Bueno. ¿Está bien, Pinocchio? Está bien. Es lo que queremos. ¿Por doquier? ¿Sin decir mala palabra? Totalmente de acuerdo. Bueno. A ver si lo cumple. Vamos a ver si lo cumple. A ver. Esto debe de bien para toda la familia. La selva era un descontrol. Ah, la pelota. Sí. Todo contrató. No se salaba a nadie. Todo el mundo matraqueaba cualquier cosa. No, matraqueaba. Una tortuga, un cien pies. Como yo, viste, en Punta del Diablo. No, no me interesa. Agarraba una lombriz, pumba. Un gusano, pumba. La mariposa, pumba. La ley de la selva. Un mariposo, pumba. Todo contrató. Todo contrató. Un desastre. Todo contrató. Que nunca vi. Y entonces... Dice, bueno, vamos a parar un poco. Hace una asamblea con los animales, ¿no? Va a poner un orden. Relajo con orden. Está bien. Está bien. Si vamos a que la barba va a hacer... Epa, epa, epa. Sí, sí. No hay necesidad. Entonces, todos los animales llegan a una conclusión, ¿verdad? Porque dice, no, tampoco vamos a cortar de raíz la cosa porque tenemos que ponerla, ¿verdad? Sí, no hay necesidad. Dice, bueno, para matraquear... No, no hay necesidad de usar esas palabras. Pero no estoy diciendo malas palabras. No, sí. Solo animales de cuatro patitas. Ah, a ver. Si vos vas a querer hacer algo, que soy un animal de cuatro patitas, pues, un gusarito no podés darle. Está bien, está bien. La norma. Muy, muy bien. Aplausos. Todos, bien, bien. A todos los animales. La resolución. Muy bien, todos los animales. Sí, bien. A la hora, aplaudía también el elefante. A la hora aparece el burro con terrible víbora pitón de dos metros ensartada. No, 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 no. Re contra ensartada la víbora. No, 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 no. Re contra ensartada la víbora, le entró la víbora. Pero como una cara. Ahí la víbora. Pero no se habían puesto de acuerdo que eran animales de cuatro patas. Y los animales que dijeron, pará, pero pará, burro, pará, te zarpaste. Pero aparte el burro, justo. Y el burro, que no sabés, era como esto, mirá, era como esto, ¿qué tengo acá? No me muestres, yo también. Pará, burro, te zarpaste. Eras un animal de cuatro patas, pará, ¿todiste más? Y el burro dice, aguanten vos, que recién me estáis puñendo el condón. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Lamentable! 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 ¡Ya! Para adentro de la casa. ¡Afuera! ¡Lamentable! ¡Afuera! ¡Terrible! ¡Fue una cosa lamentable! Bien, Pinocchio, eh. Bien, Pinocchio, mal bombísimo. ¡Y vamos a expulsar del gremio! Y son vos dos, el gremio, el muñeco de madera sos vos y vos te elegiste al presidente, vos, ¡no jodas, Pinocchio! ¿Qué es la verdad? Bueno, pero es el presidente, eh. ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué hacemos, por lo que eres? Mientras sea, adentro de la caja, no salga nunca más. ¡Lamentable! Siéntese 2015, no quiero ni saber vos lo que me esperas. ¡Lamentable! ¡Adiós! Esperemos, esperemos que sea una excepción, nada más... Es que dentro de la caja, eh. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Entendiste el chiste? Sí, lo entendimos. Si no, dije buenas palabras. Lo entendimos, pero dejala por allí, eh. ¡Bombi! Voy a abrir un prostíbulo, ¿querés ser el encargado y el catador de las chicas? ¡Ah, firme! ¡Eh, sí! ¡Yo no! Dejame decir a Juan, cuando hay que salir de la caja. Si no puedo salir de la caja, no puedo catar nada. El otro día fui a un prostíbulo y la chica, eh, me vivía diciendo negro. Te juro que me reía solo porque me hacía recordar el muñeco. ¡Negro! 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 ¡Te decía! ¡Ay, no! ¡Este desconcentrado! ¡Negro! ¡Ay, cual tengo! Más mensajes que están llegando hace 9 00. ¡Ja, ja, ja! Tengo uno para usted, Pordokier. Este le va a gustar, eh. Humor fino, por lo menos para irnos con la frente en alto. ¿En qué se parece un doctor y un gato? ¿En qué se parece? Que los dos tapan las cagadas con tierra. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí, eh! ¡Se va por doquier! Y el que vuelve es el Gran Gustaf con su primer show del 2015, eh. Su éxito Todo es Posible va a ser en el pabellón de Las Rosas de Piriápolis este domingo a las 21.30, eh. Las entradas anticipadas bonificadas en venta en Barraca Maldonado de Piriápolis, Piriá de Yacucho. Todo es Posible. El Gran Gustaf en Piriápolis. Y con el Gran Gustaf ¡Tú siempre, siempre! ¡Ríe! 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 ¡Sí, ríe! ¡Pero no! ¡No faltando al respeto como lo hace este muñeco! ¡No, no, por favor! ¡Es lamentable! ¡No, por favor! ¡Acabé, tío! ¡Nos vamos a la tanda! ¡Vení para dentro de la casa, pina! ¡Basta! Y después nos ponemos en serio nada de chistes de ara que decía. Vamos a hablar en serio sobre el Islam con un experto desde España, ¿no? Además de recordar unos pasajes de una entrevista interesantísima que dos periodistas de la CNN le hicieron un estudio y quedaron bastante mal parados después de la tanda ahora, en unos minutitos cuando sigamos poniendo Las cosas en su sitio. ¡Ríe como llena, solo ríe!